Desde temprano estás hablando a nuestros corazones en el estudio de tu palabra, en los cantos, al reconocer tu soberanía cuando dejamos una ofrenda que es algo simbólico de todo lo que tú nos das. Señor, cuando vemos a los bebés, cuando reconocemos tu soberanía al regalarlos conforme a tu voluntad, y Señor, ahora cantando que un día vamos a estar delante de tu presencia. Señor, ese día solamente está en tu soberana voluntad, y Señor, nos dejas y nos encomendas tu palabra para que la podamos vivir, guardar y practicar. Por eso, al abrirla y hoy ahí escuchar esta palabra tuya, Señor, queremos que hables a nuestros corazones. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En este año arrancamos con un lema. El reino de los cielos se ha acercado. Es Jesús extendiendo su mano y en la mano de Él está tu vida, mi vida. La vida de todos aquellos que un día le han reconocido como Salvador y como Señor. Y nosotros inculcamos desde principio de año que lo que nosotros vamos a compartir a los demás es nuestra vida traducida y cambiada por Jesús. Y para eso necesitamos que principios en nuestra vida estén operando para que nos cambien, para que las personas, viéndonos, puedan decir lo que decían cuando veían a los primeros cristianos. Este es como Jesús. Y hablábamos de estos principios que ustedes ven aquí en estos banners. Dos meses cada uno nos ha ocupado. El primero, la intimidad con Dios y cómo aprender buscando su voluntad el recurso de la fe, porque andamos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y nosotros desarrollábamos esto, estos temas, para que los podamos incorporar. Y el segundo principio que pasa a ser un valor en la vida y que va moldeando el carácter y la manera de ser, tiene que ver con historias de gracia. El obrar del Espíritu Santo. Él, el abogado defensor que te acompaña y que nos guarda, nos consuela, nos protege, nos guía y nos permite compartir a otros lo que Él hace en nuestras vidas, con errores, con aciertos, pero siempre deseando que aquello que hemos recibido de gracia, regalo de Dios, abundantemente también lo queremos compartir. No queremos retener porque Dios dio a su Hijo Jesucristo y nosotros nos damos para los demás. Y este domingo terminamos el tercer principio que pasa a ser un valor y que opera en la vida y es el concepto de los dones, de los carismas que Dios da. Vos tenés dones, talentos, que Dios te ha dado en tu vida para que los desarrolles. Dice la palabra de Dios que estabas viviendo perdido, sin rumbo en un mundo que seguía por los deseos de los ojos, por la vanagloria, por el hedonismo, por estos principios que hoy vemos que están germinando y dando tanto fruto en nuestro medio. De ese contexto Dios te arrebató, te quitó aquel día que le dijiste a Jesús quiero que seas mi Señor. Y te trasladó a una vida que es en Cristo Jesús, ya no es en Adán, es en Cristo. Y andar en Cristo implica reconocer esas cosas que Dios da. Y una de las cosas que dice la Biblia es que por lo menos cada cristiano tiene un don, un talento que Dios te dio para que lo puedas ejercer. Vivía rechazado por los demás, Dios me acepta. Soy acepto en el amado, dice el apóstol Pablo. No tenía familia, la familia me despreció o me dio una identidad que yo no quiero, pero Jesucristo me dio una nueva identidad. Yo soy hijo de Dios. Y formo parte de una familia, la familia de Dios. Y paso a pertenecer. Me aceptó, pertenezco. Y también dice la palabra de Dios que puedo ser eficaz, puedo ser práctico, puedo rendir, puedo ser útil, porque entre otras cosas, Él me ha dado de su naturaleza talentos, dones, por su Espíritu Santo, para que yo pueda desarrollarlos en la vida comunitaria de la Iglesia y hacia afuera, como vamos a ver hoy un ejemplo en la palabra de Dios. Y nosotros veíamos el domingo pasado cómo tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y cómo estos dones y estos talentos que vos tenés hay que usarlos. Porque si uno no los usa, pueden formar parte del museo de tu vida. Pero están allí que uno no puede tocarlos. Están, pero no pueden ser utilizados. A más de uno de ustedes, y a mí también, nos pasó de ir a algún museo y en donde están los cartoles, no toque, no se siente. ¿Por qué? Porque si uno lo hace, lo puede echar a perder. Están allí casi mágicamente, pero por el uso del tiempo y por lo antiguo, ya no pueden ser usados. Están para recordarnos. La vida del cristiano tiene que ser algo activo, que permanentemente está en desarrollo, y por eso están estos dones y esta lista de dones con sus distintas aplicaciones. Y Pablo en Colosenses oraba para que los creyentes en el poder del Espíritu Santo, la siguiente, en el poder, dice, también nosotros no cesamos de orar. Y fíjense, orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden agradándole en todo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Qué tremendo es que, como herencia, las personas mayores pueden dejarle a sus hijos y a sus nietos esta oración, y que el nieto lo sepa. Oro para que Dios pueda darte sabiduría, compromiso, inteligencia y poder espiritual. Para que eso que vos tenés, te sirva para moldear tu vida, para que seas un cristiano, un Cristo chiquito, donde Él te pone, y esto sirva no solo para tu vida, sino para tu vida familiar, tu vida comunitaria, y tu ámbito social. Y nosotros compartimos, el domingo pasado y hoy también están estas hojas, para que puedan llevarse, donde yo la voy a leer medio rápido, pero para que ustedes puedan tenerla, y puedan acercarse a sus líderes, a sus pastores, maestros, para que puedan completarlo, entregarlo. Pero hay tres grandes grupos de dones que nosotros consideramos en toda la palabra de Dios, aquellos que tienen que ver con necesidades sociales, potencial creativos, y desarrollo mental. Otros que están ligados a la proclamación del Evangelio y crecimiento en el camino de la vida. y el otro gran grupo que son ligados hacia la obra sobrenatural para demostrar el poder de Dios en el andar del camino. Tres grandes ejes de dones, de atribuciones que te hacen ser efectivo, hacen que cuando uno mire atrás en la vida pueda decir, gracias Señor, me utilizaste para tu gloria y para el beneficio de los que me han rodeado. Fíjense, creatividad artística, trabajo manual, generosidad, hospitalidad, conocimiento, misericordia, música, organización, pobreza voluntaria, sabiduría. Estos dones que la Biblia enseña en toda la palabra de Dios enseña, reúne a un montón de actividades, que ustedes pueden llevarse y verlo, yo las voy a mencionar. Diseño de publicaciones de iglesia, composición de canciones, obra de teatro, musicales, mimo, desarrollo de materiales de relaciones públicas, decoración de interiores, grupos de trabajo manuales, teatro, etc. Todo ligado a creación artística, creatividad. Trabajo manual, construcción, jardinería, ayudar a vecinos en arreglos caseros, mantenimiento, brigadas de trabajo de amor, en obras de extensión y en obras misioneras. Por generosidad, comisiones financieras, apoyo económico a las misiones, tesorero, consejeros económicos, coordinador de las ofrendas, asistente en situaciones de crisis, apoyo económico en proyectos especiales, en situaciones y coyunturas especiales. Bajo el don de la hospitalidad, anfitrión de grupos pequeños, atención a desamparados, ujieres, obras entre marginados, dirección de campamentos, alojamiento de personas, grupos, ministerio de jóvenes, o sencillamente abrir la casa cuando hace falta hospedar a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, y como dice Pablo, algunos sin querer han hospedado ángeles. Debajo del conocimiento está la preparación de seminarios, investigación sobre el crecimiento de la iglesia, literatura, planificación a largo plazo, estudios bíblicos, periodismo, estudios teológicos, evangelización creativas, cuántas cosas en el don del conocimiento. Y ni hablar de la misericordia, consejería espiritual, y oración intercesora, obras con marginados sociales, presidiarios, hospitalizados, enfermos terminales, madres solteras, abandonados, discapacitados, drogadependientes, etc. En relación a la música, dirección de adoración, instrumentalistas, apoyo vocal, grupo de alabanza, evangelismos al aire libre, directores de coro, miembros de coro, solistas, etc. ¿Sigo leyendo esto? ¿Están bien? Con el don de la organización, la administración, supervisión de diferentes ministerios, planificación del crecimiento de la iglesia, organización de eventos, talleres, conferencias, conciertos, ateneos, finanzas, campañas, coordinación de grupos pequeños, biblioteca, dirección de trabajos o grupos de trabajo, trabajos en lo que todo, lo que tiene que ver con multimedia, en relación a la pobreza voluntaria, misiones en el extranjero, obra entre marginados, personas sin hogar, refugiados, desnutridos, etc. Ligados al don de sabiduría, consejería, solución de conflictos, equipos de oración, asesoría profesional, a iglesias, a ministerios, en relación al don del pastor, implantación de iglesias, supervisión de comunidades regionales, planificación a largo plazo, liderazgos denominacionales con proyección, misiones en el extranjero, etc. En relación al don de la consejería, integración de nuevos creyentes, visitar enfermos, equipos de consejería espiritual, ministerio de células, grupos pequeños, dones, consejería en relación a los dones, equipo de oración, equipo de restauración, consejería familiar, ancianos, consejerías por teléfono, etc. Ligados a la evangelización, predicación, celebraciones, programa de radio, de TV, consejería general, específicos, misiones en el extranjero, obras conjuntas musicales, evangelización de niños. En relación al don de ayuda, apoyo a dirigentes, ayudas en secretaría, en mudanzas, en trabajo de conserjería, limpieza, fines, y lo que últimamente estamos hablando con los jóvenes, brigadas de amor, ayudas a ir a casas de dificultades y poder en un día hacer un toque para ordenar, cosas que de pronto pueden ser pesadas para esa familia, con jóvenes que se acercan o hermanos mayores que tienen la capacidad. En relación al liderazgo, pastor, anciano, director de cultos, director de ministerios, planificación a largo plazo, etc. El don que habla el Nuevo Testamento en relación al misionero, obras pioneras en el interior y en el exterior del país, algo nos decía Lorena en relación al mes de enero. Servicio, diaconado, arreglos caseros, jardinería, atención de visitas, cocina, repostería, mantenimiento, secretaría, trabajos en multimedia, cineteca, DVD, cuidado de niños, etc. El don ligado al cuidado pastoral, el ayudar a descubrir los dones, el diaconado, cultos para niños, líderes de células, ministerio de jóvenes, integración de nuevos creyentes, programas de entrenamiento en temas, etc. El don del celibato, combinarlo con la mayoría de los dones porque permite realizarlos con una dedicación tremendamente mayor. Y entendemos que prevalecen aquellos donde se debe estar ausente en la casa por mucho tiempo, misioneros al extranjero, en lugares totalmente inhóspitos, en donde es hasta imprudente pensar en la realización de un hogar. Dones específicos, el don de la enseñanza, ministerio en grupos pequeños, maestro de escuela dominical, seminarios, estudios bíblicos, clases para nuevos, para los que se bautizan, etc. El don de liberación, equipo de oración, de discernimiento, ministerios, obras en ambientes ligados especialmente al mundo de Satanás, discernimiento, relaciones públicas, consejería, ministerio de liberación, planificaciones a largo plazo. El don de fe, y esto involucra direcciones de grupos de oración, de finanza, de planificación, equipos de creación de ideas, direcciones en las misiones, en la majorización. El don de sanidad, que involucra consejería, diaconado, visita a enfermos, equipos de oración. El don de interpretación, que tiene que ver con grupos de oración, equipos de cultos, intercesión, consejería. El don de milagros, en relación al ministerio de oración, trabajo pionero, perdón, pioneros, en lugares donde nunca se predicó el Evangelio, o lugares donde hay mucha presencia satánica específica, en donde Dios utiliza puntualmente este tipo de dones, que conmocionan y permiten que cantidades se acerquen al Evangelio. El don de profecía, es decir, la predicación de la palabra, en misiones al extranjero, campañas evangelísticas, equipos de adoración. El don de sufrimiento, intercesión, misiones, obras pioneras, el don de lenguas, traducciones, capacidades especiales, momentos especiales, oración, vida devocional, etc. Si me falta alguno, me lo tienen que decir. Esto no lo he hecho yo, lo hemos tomado de distintos lugares, de hermanos que se dedican al estudio de la palabra de Dios. Ahora, todo esto puede ser tremendamente nocivo si se hace fuera de la sabiduría, del compromiso y del poder de Dios. Porque los dones fueron dados por Él para que empezando nuestras vidas podamos ser bendición a otros. Y en ese sentido, yo quiero servirme de un ejemplo en la palabra de Dios, de cómo un joven, y aquí tenemos arriba lleno de jóvenes y abajo también, todos los que tienen a Cristo y la presencia del Espíritu Santo, en sujeción, como decíamos en la iglesia, en sujeción con las autoridades que Dios puso en la iglesia, y de acuerdo a la visión que Dios muestra en la iglesia, porque no podríamos hacer todo esto, porque esto está hablando de la iglesia de Jesucristo. Ahora, lo que Dios pone en la comunidad para hacer, qué tremendo y qué bendito es el Señor para llegar a otros con el Evangelio. Yo quiero que tengan abierto el libro de Daniel. No está en los PowerPoints, pero lo vamos a compartir de una manera sencilla, abriendo la palabra directamente en Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 5. Fíjense qué tremendo cuando el don es tan fuerte en la persona que otros son los que amplifican lo que la persona tiene. Yo encuentro problemas cuando alguien dice yo tengo un don, yo tengo un don, yo tengo un don, y de afuera se oye silencio. Nadie lo reconoce, ni en la propia iglesia. Ahora, es buena la perseverancia y la insistencia, pero algo habrá que chequear. En la palabra de Dios, dice que el cuerpo de Cristo reconoce estos dones. Y aquí Daniel es tan fuerte lo que Dios hacía en él, que fíjense, el rey Belsasar, cuando termina diciendo de Daniel en el 11 y 12, dice, hay un hombre en tu reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. La gloria, vieron que muchas veces decimos que la gloria sea para Dios. Pues es eso lo que se ve. En el reino de Belsasar le reconocían a Daniel, y en el de Nabucodonosor también. En ti, Daniel, vive el espíritu de los dioses santos, que en el reinado del rey Nabucodonosor, este hombre demostró, fíjense los dones, percepción, entendimiento, sabiduría, como la que tienen los dioses. Lo nombró jefe, administrador, director de magos, brujos, astrólogos, adivinos. Este hombre Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene, fíjense, intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos, resolver problemas difíciles. Estoy usando la Biblia Nueva Traducción Viviente. Un hombre que tiene dones que Dios le dio, para usarlo en un momento político de un imperio, que se desmoronaba y viene otro, y ahí hay un hijo de Dios, que lleva la gloria a Dios, porque incluso cuando el rey le quiso regalar cosas, Daniel le dijo, rey, guardate todas esas cosas. ¿Sabés por qué? Porque entre paréntesis me pedís que diga lo que te pasa, y lo que te voy a decir es que hoy van a quitar tu reino. Vas a desaparecer porque no has glorificado a Dios, has glorificado tu propia persona. Y nosotros estamos rodeados de mucha gente que tiene y hace de sus dones el culto a sí mismo. De muchas maneras. Pero nosotros queremos que sea el reino de Dios que se acerque, primero en tu vida, cambiándote, para que seas un cristiano, un Cristo pequeño, ejerciendo esta eficacia que Dios te da a través de tantas formas conforme a la voluntad de Dios. Daniel y sus dones. Daniel y sus convicciones lo tienen allí en el boletín. Daniel tenía convicciones. No es que esto es de casualidad. No es que esto Dios lo da y después que haga cada uno lo que quiera. Dios pone convicción en sus hijos. Hay una escuela donde uno tiene que entrar. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor llamó a los jóvenes que había traído cautivos de Judá y le dijo, preparalos porque quiero ver de todos estos cuál me quedo yo y van a formar parte de mi élite. Y tenían que prepararse y tener una dieta, pero sorprendentemente esa dieta no era la que Dios habilitaba a esos hijos. Eran judíos. Había alimentos que en esa época Dios había indicado no comer. Y Daniel se enfrentó con esa paradoja. O me quitan la vida o yo me juego por mis convicciones. ¿Te pasó esto alguna vez? En la facultad, en algún lugar, en el trabajo, frente a una situación pública en donde tengas que definir. Daniel dice que llamó al jefe y le dijo, no podemos comer esa comida. Nosotros tenemos convicciones. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Y le pidió permiso al jefe de una manera ética, diplomática, respetuosa, pero se iba a hacer lo que Daniel quería hacer, no lo que el rey, porque él servía a un Dios más allá de la autoridad de turno. Un cristiano, un hijo de Dios que se compromete con las convicciones, más allá del gobierno de turno, más allá del político de turno o del juez de turno, que ya bastante tenemos para intoxicarnos y decir, Señor, que caiga tu gracia a Argentina, porque si no, hay problemas. ¿Y qué va a caer en la Argentina? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a destruir la Argentina? Dios va a despertar a sus hijos para que acerquen el reino de Dios, para que acerquen sus principios. El día martes la iglesia va a estar representada, tendré que ir al Congreso, al Tedeum, que se va a realizar en el Congreso de la Nación, y estoy, no sé si voy a hacer un infarto de ir, no sé si tengo que ir o que alguien vaya en mi nombre. Me invitaron, por favor, que vaya junto con otros pastores al Tedeum, que se va a hacer en el Congreso. Me viene tanta intranquilidad que me cuesta, porque es un furor que a uno se le enciende santo, espiritual, Señor, toca a nuestro país, toca a estos políticos, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Siendo nosotros políticos? ¿Siendo nosotros hábiles y astutos? ¿O siendo nosotros los que guardemos las convicciones? ¿Para qué? ¿Para que ese don que Dios te dio brille y sea un tesoro en vasos de barro? Sí, pero es un tesoro que se ejerce para la gloria de Dios. Y cuando se hace así, Ariok hizo lo que le dijo Daniel, y durante diez días comieron todo lo que hoy se habla que es la dieta mediterránea, que dicen en los congresos que es la mejor. En esa época no era esa dieta la mejor. Y dice que estos jóvenes y Daniel lo hicieron, y Naucodonosor cuando pasaron en el desfile, les llamó la atención a estos jóvenes, que eran mejor en su razonamiento, en su lucidez, en su fuerza, que todos los demás. ¿Querés ejercer estos dones? Tenés que entrenarte en guardar convicciones. En segundo lugar, hay que agilizar y hay que motorizar el compañerismo cristiano. Daniel es un ejemplo tremendo de cómo él no se pensaba, no era Daniel y su ombligo. ¿Vieron que se dice eso? Hay personas que son ellas y su ombligo. Ahora después, no, General Paz, olvídate. El ombligo, ahí es el límite, ya está. Daniel fue sometido a prueba por el poder de turno, y cuando en otra situación tremendamente fuerte, en donde directamente había leyes que obligaban a cometer idolatría, cuando Daniel se entera, ¿se junta con quién? Con los que piensan como él. Porque un carbón encendido es muy bueno, pero tiene que estar con otros. La iglesia de Jesucristo no se hace con individualismo, se hace con equipos, en donde hay sujeción mutua, en donde hay coordinación, donde no hay llaneros solitarios. Hemos acompañado en nuestra tarea como profesionales y pastores a muchos hijos de muchos llaneros solitarios que están lejos de Dios porque han visto al llanero solitario y no quieren repetir la historia. Y dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 2, versículo 17, que Daniel cuando se enteró, regresó a su casa y contó a sus amigos, que también eran hebreos, también adoraban al mismo Dios lo que había ocurrido y les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Daniel y sus amigos para la oración. Me pregunto cuántos de nuestros llamados telefónicos son para regalarnos textos bíblicos como Dios nos va discerniendo en nuestro espíritu en la semana. Me pregunto cuántas veces en el Facebook y en el email y en el Twitter y en no sé cuántas cosas más hay, LinkedIn y no sé cuántos links, cuánto se comparte aquello que Dios te muestra para bendecir al otro y hacer esto que es muy comuno y cadena de oración, espíritu de intercesión, intercesión es necesario porque allí el don comienza a resplandecer y la gloria se la lleva a Dios porque si ven la historia, la gloria se la llevó Dios con poder, Dios dio victoria a Daniel y a sus amigos. Daniel, sus convicciones en la obediencia, en el compañerismo cristiano y por último, en la oración. Fíjense qué tremendo el versículo 10 del capítulo 6. Cuando dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, una ley que prohibía adorar a Dios, que no sean los dioses de allí, fue a su casa, se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Cómo descubro los dones espirituales? Haciendo un curso en la facultad tal, en la iglesia tal, mirá que esta iglesia está bárbara, va mucha gente, cada vez tienen más tecnología, mirá que acá, mirá que allá. Hemos estudiado que cuando vamos desarrollando la intimidad con Dios, cuando vamos compartiendo al Señor, sin querer uno está empezando a conocer su propia naturaleza, y abre al corazón a Dios en oración, como de costumbre, como de costumbre, esto tiene que preguntarte, ¿cuáles son tus costumbres? La de la oración tiene que ser una costumbre, un lugar, a veces somos insistentes en esto, hay un lugar en tu casa que si hablara diría, acá viene siempre y se pone de rodillas para orar, dice que Daniel fue al aposento alto, es decir, a un lugar donde no había ruido, y abría las puertas que miraban a Jerusalén. Esto tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver para no olvidarse que él no era de ahí, Babilonia era muy seductora, muy tentadora, ofrecía todo. Esto me hace acordar a algunos argentinos que conocí, que fueron a capacitarse a los Estados Unidos, y diez que se fueron, vienen dos al país, porque dijeron, tengo que servir a mi país, que me permitió ir. Es mirar a Jerusalén, es mirar de dónde vengo, a dónde voy, es cantar este himno, mi patria celestial, y es dejar de pensar en los logros terrenales y en los premios terrenales solamente. Un día vamos a dar cuenta, delante de Dios vamos a estar y vamos a dar cuenta. Abrir el corazón a Dios en oración, prepararse para que Dios te diga, es esto, estudiar, informarte, lee, hoy somos bendecidos con tanto material y con tantos temas que nos obligan a discernir, pero cuánto hay y qué lindo, y hay que empezar por lo que disfruta, por lo que uno disfruta, hay que empezar por lo que a uno le hace bien, empezar a coquetear con esto, compartiendo con otro hermano, mirá, yo quiero esto, vamos a nuestro líder de ministerio, vamos al pastor, vamos a los diáconos, ¿qué te parece? Vamos a ver en armonía, en unidad, en sujeción, para que sea una actividad que glorifique a Dios y no perfeccione un individualismo que después se va a exportar a otros grupos de individualistas y que van a brillar, pero nunca como el faro que es el Espíritu de Dios, que cuando habla hay movimiento, hay trueno y hay avivamiento, experimentar lo más posible que sea en sujeción, dice allí los boletines que tienen, comprobar la eficacia, siempre comprobamos la eficacia, ¿no? Cuando hacemos una torta, ¿qué esperan las mamás o las mujeres cuando la presentan? ¿Qué esperan? Que gusten, ¿no es cierto? Y quizás algún inspirado dice gracias, un aplauso a la que hizo la torta o el asador, cuando hace, todos comen, nadie dice nada hasta que uno dice un aplauso al asador, qué rico, y ahí se ve si es forzado el aplauso o, ¿eh? Necesitamos chequear si hay eficacia, si no la hay, bueno, puede ser que me equivoqué y es buena la equivocación, ¿saben? El que hace se equivoca, el que no hace nada es bárbaro, no se equivoca nada. Veíamos en la clase de escuela minical y en otros tiempos anteriores, ¿no es cierto? Cuando Jesús dio los talentos, uno tuvo miedo porque dijo, mejor a ver si me equivoco, lo guardo, ¿eh? Lo encriptó el talento y cuando vino su señor lo sacó y le dijo, acá está, mirá, igualito, no sirve. En cambio, el otro lo guardó, hoy veíamos en la clase, ¿no? Es una inversión, es un guardar activo, uno se va a dormir y produce, 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 uno está en la playa y produce, produce, y cuando vuelve hay bendición, digo esto porque me acordé de un comerciante que va a la playa y con el celular y yo le digo, che, estás trabajando, sí, están todos trabajando, hace plata en la playa. Él está ahí, está disfrutando, pero está todo el sistema operando, así es el obrar de Dios, uno descansa en el Señor, ejerce sus planes y Dios hace la obra, uno planta, ¿recuerdan? Otro riega, el crecimiento lo da el Señor. Compruebe la eficacia, perfeccione y busque la opinión de otros hermanos, no para hacer lo que ellos me digan, sino para estar afinando mi espíritu en solidaridad con el resto del cuerpo de Cristo. Uso de dones, cada uno tiene un lugar, cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sabés cuál es tu lugar? ¿Sabés cuál es tu función? Si ese papel que tienen los sugieres y que tomaste el domingo pasado o este te puede servir, completalo. Acercate. Queremos que unos a otros disfrutemos de la gracia de nuestro Dios. ¿Amén? nos ponemos de pie. Señor, estamos terminando este encuentro agradecidos por tu palabra, por la claridad con que nos habla y te damos gracias por la palabra.